El tema es así, el momento es que sos contador, ¿no? Soy contador, te ponía sentado y la única forma de descomprimir la cabeza un poco es salir a correr. Y claro, a veces mucha gente no lo entiende, pero es así, todos los deportes son lindos, todos tienen sus cosas, pero en otros deportes, hablemos de deportes de juego, tenis, fútbol, básquet, rugby, hay que pensar mucho, hay que estar muy concentrados en cada jugada, en cada segundo. Y acá no, acá salís a pedalear, a correr, y le das, y le das, y le das, y no pensás en una mierda. No pensás en nada, así que el que labura con la cabeza, como más o menos, en la sociedad nuestra, cada vez se trabaja más con la cabeza y menos con el cuerpo, ¿no? Sí. Si laburamos con la cabeza de alguna forma, llega un punto en que estamos estresados, salí a correr. Este le quita laburo del psicólogo, digamos. Exactamente, exacto. Es así, pero es así, viste, como que después de los primeros 15, 20 minutos, media hora, por ahí, pensás en algunas cosas, ya después no pensás en nada. Después ya no pensás en nada. Mirá las rayitas que pasan de la calle, mientras corré, mientras pedaleás. Y en este momento, a mí me está dando una mano terrible, Colo. Porque te saqué de la carrera. Me sacaste de la carrera, me venía calambrando, mirá, y me sacaste de la carrera. Así que bueno, bienvenido sí, entonces. Hay que terminarla. Hay que terminarla. La primera... Sí, sí. La primera... Ahí se siempre me paró. Yo corro para terminar. Yo hago tiempo, no hago un carajo. Está bien. Está perfecto. Una vez otro colega tuyo, que yo no conocía, que lo encontré pedaleando, y le vi la bicicleta, le vi que eras corredor, me di cuenta. Sí. Le pregunto, ¿corre este cartón? Sí, vas a correr algo. El aeroma en Brasil, ahora. Faltaba un mes y medio. Mirá, y... ¿Y quién te entrena? No, entreno solo. Yo le digo, pero, ¿por qué no haces un entrenador que te haga un plan, digamos, que buscas uno, que te arme un plan, vas a entrenar inclusive menos, y vas a rendir más? ¿Sabés qué me respondió? No me sirve. Porque eso sería ponerme más números en la cabeza de los que tengo. Yo quiero salir y hacer lo que se me encanta. No quiero ir a hacer una pasada a tanto, recuperar tantos minutos, y buscar otra vez el otro tiempo. Yo quiero salir a liberarme. A mí me ayuda un profe que se llama Charlie, que me tira todos los clips y yo entreno solo. Pero no me hace hacer tiempos. No hago tiempos. Me dice, Charlie, hacete un fondo, hacé esto, hacé lo otro. Todo vale. Yo también respeto mucho la gente que quiere buscar tiempo, y me parece súper válido. Sí, sí. Pero también vale... No tengo la tropa en la vida, la que está uno. Por eso, también vale esta. Todas valen. Para mí, todo lo que sea, para hacer deporte y este tipo de cosas, para mí, todo es válido. Está perfecto. Cada uno le encuentra la motivación que es. Exacto. Gator, Gator. A ver, hombre. A ver.